Debido a las dificultades que tienen los alumnos de primaria de PETO en lectura ya se comenzó a realizar un diagnóstico para conocer detalles de cada escuela y grupo y con base a esos resultados los docentes comenzarán a implementar estrategias para contrarrestar dicho problema pues ya no quieren que los alumnos sigan avanzando de nivel educativo sin saber leer Tiburcio Cawil Chan, coordinador del Centro de Desarrollo Educativo señaló que prácticamente todas las escuelas se mencionan los problemas señaló que prácticamente todas las escuelas se mencionan los problemas que tienen los alumnos en lectura motivo por el cual se va a priorizar los trabajos educativos para contrarrestar dicho problema un niño que no sabe leer y no comprende no puede adquirir los conocimientos esperados por eso se está trabajando en dicho proyecto, argumentó Cawil Chan de igual forma el docente debe asumir su compromiso real con la educación de sus alumnos uno de los factores para que no se dé la lectura y comprensión podría ser la falta de apoyo de los niños por parte de los padres de familia así como las condiciones contextuales de la comunidad y de la falta de infraestructura debido a ello, este jueves 27 de octubre se realizó la toma de lectura en donde se identificaron seis componentes la fluidez, precisión, atención en todas las palabras complejas uso adecuado de la voz al leer, seguridad y disposición y la comprensión general de la lectura la información y las imágenes son de Miguel Ángel Mo Góngora